y muy buenos a todos chicos soy matías rojas y les traigo un vídeo de camión simulator 2018 acabo de descargar este juego y pues vamos a ver cómo es y bueno vamos a ver aquí dice nombre de la empresa vamos a transportar marihuanas 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 de calidad calidad vamos a poner marihuana 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 nombre del conductor o yo que mi nombre días o matías rojas escoger lobo de la compañía vamos a poner un elefante verde que parece marihuana avatar crear su empresa está establecida marihuana nivel 1 valor de la empresa 5.000 valor de la empresa 5.000 buenos vamos a pulsa para iniciar el juego la oferta de trabajo no 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 como jugar el acelerador pero primero hay que encender el auto agarrar el auto voy a poner en primera persona porque creo que así se va a ver más realista yo también yo también yo también yo también yo también yo también ¿qué es lo que está pasando? ¡Jurrmmmmmmmmmmmmmmmmmm! ¿Cuánto? ¡Ay, yo no estoy en el todo mal! Bueno pues vamos a comenzar con nuestro viaje, vamos a transportar marihuana, espero que no nos agarren con las autoridades, radio canales, ay puedo escuchar música, si puedo escuchar música, si puedo escuchar música, si puedo escuchar música, si tengo hambre, yo quiero dormir, esta nuestra música, 2018, vamos a viajar, vamos a recorrer con el mundo transportando marihuana, no hay musicas de negros que racista, yo soy negro, o sea no soy negro ahora pero, bueno, vamos a terminar con nuestro viaje, en nuestro camión, esta, o sea, estoy jugando, ahora recién estoy jugando este juego y, mola, beca música, esta bueno los gráficos, el juego esta bien también, me gusta el juego, me gusta el juego, acabo de conocer y me gusta, hay cuatro movimientos, estoy malo, hay que obedecer las leyes, soy un master en esto, no puedo manejar autos, Qué realista el juego está, ya está, ya está, ya está , vea, turn left el video va a estar largo porque, no sé, Que seo es mi personaje Bueno Ah, he visto en los comentarios En los comentarios Que comentó No me acuerdo como se llamaba Que comentó Que Iván Rojas Que no sé jugar Que no sé jugar Que Iván Rojas sabe jugar más que yo Y está bien Está bien lo que decís amigo Está bien Está bien porque Si está para comentar el video Es porque Puedes comentar lo que opinas Y tú opinaste Que mi hermano es mejor que yo Y es cierto Es cierto Que mi hermano está jugar más que yo Y gracias amigo Por comentar Me gusta la música Gracias por comentar amigos Amigos Y Y eso chicos Está bien O sea Está bien que comentes Master Master Y todo lo que demás Está bien que comentes Que mi hermano es mejor que yo Porque Es 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 cierto Mi hermano es mejor que yo También Gracias a él Gracias a él Pude Pude editar Mis videos Porque él me dijo Él me dijo Cómo hacerlo Ya está lloviendo Creo Porque Gracias a mi hermano Edite mis videos Edite bien Edite bien mis videos Gracias a mi hermano Y también creo que Obviamente Que vas a jugar más que yo Porque Porque es mayor que yo Tuvo más experiencia conmigo que tú O sea Tuvo más experiencia de mí El que jugó Hubo más juegos que yo Y Yo soy todo un noob Aún soy todo un noob Y eso Solo eso Y Estamos Bien Bó Más A 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 Decirme la verdad Te agradezco Pero no hacía falta que me digas Porque Yo sé que Obviamente no me hacía algo más Chico Y también fue gracias a él Que pudo lanzar videos Y también les pido chicos Que valoren mi esfuerzo Porque El primer video que hace Que edite 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 Al mamón El primer video que edite bien Fue El que Alcé El de Real Stealth El de Guerreros de Acero El primer video que alcé En editar bien Fue ese Y espero que valoren chicos Que le den like Y que se suscriban Semáforo Rojo Espero que se suscriban Y que le den like Si te gusta Si te gusta Y si no te gusta Pues No te gusta Si no te gusta Si te gusta dale like Y si no Pues no También le pido Ah Mi señalero También le pido Que se suscriban Ya le dije dos veces Y si no te gusta No me entiendo la voz de la voz No me entiendo la voz de la voz Turn left Turn right Ya estaba por lugar A ver cuánto minutos está durando mi video A ver cuánto minutos está durando 9 minutos Vamos a ver más rápido Ya es mucho Y a mi chiquito que no le van a gustar Se acabó mi música Se acabó mi música Y a El canal Le digo a mis suscriptores Que gracias por suscribirse Y gracias por darle like Y gracias Gracias Estoy en un No En salto Frontal Esto no entiendo Ya entiendo Casi choco Casi le atropello al ejecutivo Bueno Vamos a dejar bien La merca Vamos a dejar Ah Creo que es al revés Estoy entrando al revés Estoy entrando al revés Creo No entiendo aurpello al ejecutivo Los Está re mal Es que no sé conducir Nunca he conducido en mi vida Va a tardar mucho el video Voy a pausar y cuando ya estaciono bien Pues continuamos con el video Hola chicos Es vuelto y pues ya terminé Y bueno chicos Eso fue todo el video Si te gusto dale like Si no pues no Y bueno Suscríbete Compártelo Hasta la próxima chicos Gracias por todo